El conjunto Mazapán protagonizó un concierto familiar junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo, con quienes interpretaron un repertorio nostálgico y educativo, el mismo que la situó entre las favoritas de la televisión nacional en los años 80, con la finalidad de apoyar a la orquesta y la música que alimenta el alma, un punto que ratificó el alcalde de Santo Domingo, Dinolotito Flores. Hoy pudimos disfrutar de un tremendo concierto con el grupo Mazapán, un grupo problemático que es patrimonio nacional, donde rememoramos canciones con las cuales crecimos, pero también lo unimos junto con la Orquesta Sinfónica a las nuevas generaciones. Y eso grafica lo que hemos querido hacer como administración, siempre un concepto familiar, un concepto de unir, de transversal, por eso estamos muy felices de este bello concierto que se realizó hoy día y además que celebramos el aniversario 40 en el grupo Mazapán, y vamos a seguir por supuesto realizando actividades como esta, apoyando nuestra orquesta, apoyando la música, la música que alimenta el alma, que es un sello de Santo Domingo, por eso seguiremos haciendo actividades tan hermosas como esta, y por supuesto agradecer a quienes asistieron y también a nuestro tremendo equipo para este tremendo concierto que se realiza. Víctora Carballo Gaete es una de las fundadoras del grupo musical Mazapán, no ocultó su satisfacción por el concierto entregado, de los delicados arreglos, el clima de los ensayos sí fue, y que fue un regalo maravilloso la celebración oficial de los 40 años de esta agrupación. Los 40 años los cumplimos cuando estábamos en pandemia, así que cada una encerrada en su casa, pero por eso lo tuvimos que posponer, y esta iniciativa de Pablo Yañe fue para nosotros como un regalo maravilloso, porque es muy emocionante para una agrupación pequeña tocar con una tremenda orquesta, y de esta calidad, y Pablo es un extraordinario director, los arreglos estaban muy lindos, se trabajó en un clima muy agradable, muy relajado, y a la vez de mucho rigor, fue una experiencia inolvidable. Para el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo, Pablo Yañez Solea, este concierto es la esencia de sus dirigidos, formando niños desde los 4 años y al estar en el escenario de los distintos niveles orquestales. Es un trabajo mancomunado que hemos realizado con el Grupo Mazapán, un grupo de gran trayectoria nacional, y es la esencia también de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo, formar a niños desde 4 años en adelante, y estar en el escenario con los distintos niveles orquestales, junto a este tremendo grupo, compartiendo y recordando incluso las canciones tan conocidas, que en la infancia de muchos de los apoderados, de nosotros mismos, y de los mismos niños de la orquesta, han estado presentando. Los asistentes no dejaron de agradecer este tipo de muestras artísticas, y que resulta un regalo nostálgico, y ver tantas generaciones reunidas en este tipo de espectáculos. Un espectáculo sensacional, me llevó a muchos años atrás, y mi hijo lo disfrutó un montón también. ¿Cómo lo pasaste? Maravilloso y muy impactante ver a tantas generaciones reunidas en este show, así que es muy hermoso. Precioso, hermoso. Primero recordar cuando a Mazapán, muy bonito, y la orquesta, espectacular. Mazapán y sus cuatro décadas se acercó a diferentes generaciones del género infantil, renacentista, barroco medieval, popular y folclórico, voces y melodías que han marcado a generaciones, desde 1980 a la actualidad, y que fueron ovacionados por los asistentes en el complejo deportivo Juan Vera Velásquez, de la Comuna Parque.